Te presentamos a Sandy Spocklejack, una preciosa blogger y modelo fitness. Esta impresionante rubia nacida en Suecia es modelo de marcas de alto nivel, a las que hace promoción a través de su cuenta de Instagram. Sandy comparte fotos y videos con sus casi 800.000 seguidores en esta red social, presumiendo de su tremendo cuerpazo. Esta sueca tiene 24 años y ya es toda una empresaria, ya que además de llevar su negocio de moda, también comparte en su blog sus rutinas de ejercicio y alimentación, para que sus fans puedan saber qué hacer para vivir un estilo de vida saludable, como ella. Esperamos que Sandy siga así, compartiendo con nosotros este tipo de imágenes. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.